Si le parece, señoría, contesto directamente desde aquí. Señora Borrá, no encuentro excusa para no apoyar este proyecto de presupuesto. Creo que ustedes, cuando se sienten atrapados porque las inversiones realmente justificarían un voto favorable, se quedan ustedes sin argumentos. No he entendido lo que usted ha querido decir. Creo que ha hecho un juego de palabras. Me parece que desafortunado. El estado del bienestar va mucho más allá de la individualidad de cada una de las personas que estamos aquí o que están en otro lado. El estado del bienestar es la garantía para nuestros ciudadanos que van a tener derecho, por el simple hecho de serlo, de ser ciudadanos de un sistema sanitario público de calidad, una educación pública o unos servicios sociales públicos. Con independencia de quien lo disfrute o no disfrute, creo que no podemos jugar con el estado del bienestar porque es la única herencia que tiene la clase media, la clase trabajadora, para que puedan sus hijos poder continuar estudiando o para que, dada la enfermedad, uno pueda encontrar un tratamiento sin tener que mirar la cuenta bancaria. Ustedes dicen que no a la mejora de las cifras que aparecen aquí respecto a Cataluña. Ustedes dicen que no a todas estas inversiones que yo les he detallado al principio de mi intervención. Y ustedes han decidido resucitar el presupuesto del señor Montoro, seguir porque probablemente ustedes piensan que en la confrontación con la derecha encuentran un mayor hueco político y un mayor espacio político. Y, por tanto, desde el comienzo, a este Gobierno ustedes no le han trasladado ninguna voluntad de acuerdo, ninguna voluntad de diálogo. Pero no se preocupe, señora Borrá, porque nosotros vamos a continuar en una tarea titánica de intentar encontrar a través de la palabra, a través del diálogo, la solución al conflicto en Cataluña. Lo haremos con aquellos que estén dispuestos a dialogar. Y, por tanto, señoría, les repito y termino con lo que he comenzado. Yo sí considero que ustedes están protagonizando un viaje a ninguna parte que no les permite realmente ser útiles en la situación concreta de los catalanes y catalanas en Cataluña, de las inversiones concretas. Y creo que cuando una formación política no resulta útil al interés general, ni siquiera a su interés fundacional, realmente se encuentra en una seria dificultad. Por eso le pido que reflexionen. Y decirle también, señor Bell, que, por supuesto, aceptamos este reto y que con el fondo COVID de los ayuntamientos, sabe usted que venimos trabajando desde hace ya varios meses, que este Congreso de los Diputados no le dio el visto bueno a esta situación. Pero yo creo que ninguno somos ajenos a que tenemos que encontrar una fórmula que nos permita ser justos en la propuesta y que nos permita seguir hablando. Así que tomo nota de todas esas cuestiones que me parece que son importantes y le expreso nuevamente mi vocación de poder llegar a un acuerdo en el trámito de enmienda. Seguro que así lo haremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Por el Grupo Parlamentario Mixto, cuyos miembros defenderán en este turno sus respectivas enmiendas o, en su caso, fijarán posición y, además, todos ellos acumularán en este turno su tiempo de réplica. Muchas gracias. Muchas gracias.